En esta misma familia que estábamos viendo, encontramos una historia más. Sergio Rojas, el papá, tiene un amor muy especial por los objetos antiguos y por eso construyó en el patio de su casa el lugar perfecto para guardar los tesoros de sus antepasados. Sergio es coleccionista. Su pasión, las antigüedades. Las cuales no coloca en un álbum ni en ningún tipo de armario. Más bien se las lleva directamente a su casona vieja, la cual construyó con mucho esmero en el patio de su casa. Con piso de tierra. Fogón. Y también un pilón. Esta vieja casona representa lo mejor de las raíces costarricenses, que también fueron parte de la infancia de este vecino de San Ramón. Recuerdo mucho mi niñez. En mi casa, en la finca que tenían mis papás, vivíamos así. Mis abuelos también, muchas partes de la casa de mi abuelo eran así. Cuando llego a vivir acá y tengo la oportunidad de reconstruir esto, lo primero que pensé fue en eso. En tener un espacio donde poder recordar esas vivencias de niño. Y acá en el jardín tenía el espacio indicado y tenía los materiales, porque se estaba demoliendo una casa antigua que había, muy antigua. Entonces retomé un poco del material, recogí el material mejor, el que me pareció mejor, más ideal. Y lo transformé en esto, para poder poner ahí todas esas cosas que tenía yo ya guardadas. Cada parte de la casona tiene un significado especial para Sergio, quien la convirtió en su museo y ha logrado conservar pertenencias antiguas de toda su familia. La navaja de afeitar de mi abuelo, mi abuelo Sergio Rodríguez, usaba esas navajas antiguas de afeitar y yo tengo esa navaja acá todavía. Está bastante deteriorada, pero bueno, ahí está. Su reloj de bolsillo también, recuerdo que él lo usaba amarrado en el parális, se lo metía por acá en una bolsita del pantalón. Ese reloj todavía está ahí, no funciona, pero ahí está todavía. La otra parte, el caite de que me hablas, ese era de mi tío abuelo Rómulo Garita, un señor bastante mayor que vivía por Pozo Azul de Avangares y nunca utilizó zapatos. Un señor, un campesino que nunca usó zapatos. Esa montura tiene muchísimos recuerdos, efectivamente. Es una montura que tenía mi papá desde que yo estaba muy niño, cuando viajaba hasta la finca, desde Miramar hasta Zapotal de Miramar, yo utilizaba esa montura para viajar a la finca. Y bueno, la pude recuperar también y acá la tengo como un recuerdo de todos los trabajos que hicimos con esa montura en la casa. Un pequeño rincón familiar en el que sin duda es fácil inspirarse. Por eso es momento de conocer otra faceta de este coleccionista de antigüedades. Sergio Rojas también es compositor. Usted también le escribió un tema musical muy bonito a Costa Rica. Sí, así es. Pensé que Costa Rica tiene muchas bellezas, sobre todo bellezas naturales, que nos hacen ser muy reconocidos a nivel internacional. Entonces, en eso me inspiré y compuse el tema llamado Mi Tierra. Este tema es interpretado por el señor Max Goldenberg Guevara de Nicoya. Y es un tema que habla de eso, de las bellezas que tenemos en este país. Y hoy nos va a dar el privilegio de escucharlo. Bueno, sí, por lo menos un poquito. Está bien, claro que sí. Por favor. Quiero dedicar mi canto a una tierra diferente. Una tierra muy distinta, llena de paz y esperanza. Parece ser la cintura de este bello continente. Adornado con riqueza natural. Y abrir entre sus brazos mucha vida en armonía. Los ríos que son su sangre siempre la mantienen viva. Un pueblo que lucha fuerte por conservar sus valores. Y son gente muy alegre y servicial. Ya, ahora sí lo conocemos. Entonces, don Sergio, un placer. Gracias por aportar tanto a la cultura de nuestro país. Con su familia también. Ya vemos que les deja la herencia de la viña musical. Así es que gracias y le felicitamos también. Y le instamos a todos los ramonenses a que le sigan la pista a este coterráneo. Que sin duda está desbordando talento. Y ahí va, heredándolo a las nuevas generaciones.